Mi nombre es Dolores Moreira, me conoce más por Lola. Soy deportista y represento a Uruguay en la disciplina de bailar. He participado en diferentes campeonatos, desde Juegos Olímpicos a Mundiales, campeonatos nacionales o americanos, y bueno, de todo un poco. Estudiar, hoy día estudiar y poder competir, lo puedo hacer gracias al programa Uruguay Estudia. Antes se me complicaba muchísimo, porque bueno, yo paso viajando, estoy constantemente fuera del país, y tenía que volver, ponerme al día, y una vez que me ponía al día ya tenía que irme de nuevo, pero con el programa Uruguay Estudia puedo cambiar eso, porque bueno, tengo las clases con el tutor, o la tutora, y bueno, cuando estoy en el turismo, aprovecho, le doy de lleno el estudio, y también puedo como que tener un balance entre el deporte y el estudio. Yo siento que el entrenamiento y el estudio son compatibles gracias al programa Uruguay Estudia. Antes se me hacía muy difícil, pero hoy en día, por suerte, puedo justamente tener un balance entre ambos.